¡Aaaaaa! ¿Que qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Aaajaja! ¡Así nos vamos a ganar ahí para que veas! ¡Aaaj, otro vez abajo, dale! ¡Aaajajaja! ¡Ay! ¡Vamos a ver esto! ¿Qué fuerza tiene? Así la muevan a Pejo, va para que vean. ¡Dale! ¿Qué le pasó? ¿Ah? ¿Qué le pasó? Pejo me he fugido de la puerta de marcha. ¡Vamos! Pejo, no puedo, mami. ¿Ah? ¿Dónde está lo que pasa? Pero no me ha gustado con sus pantallas. ¿Quién sabe que esa vaina la estaban reventando con el... ¡Ay, qué pasó! ¡Eso, discúlpame! ¡No, no, no! Pero, ¿ah? ¡Eso! Yo me comí el cuento que era con... ¡Ah! ¡Eso me equivoqué! ¡Sí!